estoy diciendo que nos gusta caminar para que cuántas veces no nos vio cuando en lo que usted pasaba y cuántas veces no vio que nosotros veníamos caminando 5 veces subir bajar subir bajar y era nosotros que también se vio como seis veces y sabe lo que me gustó de él que cada vez que nos veía yo no me fijé en eso porque me voy a quitar el freno hermano de aquí no pasas desgraciadas y estamos todos taxi de dónde vienen y cómo hicieron para aplicar que le dieran chance pero ustedes van y meten una solicitud y lo hacen como sorteado ah ok era una oportunidad yo pensé que era una línea que estaba todos los días no 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 sólo es el td especial si sale no se está pero yo yo calculo quizás como un 25 por ciento de lo como cuando venimos nosotros antes de la pandemia fue la estaba a reventar esto si caminamos desde abajo hasta por veredas y en montaña nos venimos para cortar el tiempo no por eso no 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 pero no porque él tiene una marca una barba bien bien tupida en cambio este que tiene que tiene que ser barbón y ahora abajo abajo y me quito el sombrero también ante usted el que llega a los primeros de último espalmado perdón perdón no cabe no cabe no no ¡Súbete, súbete! ¡Dale! 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 ¡Aquí me mueve! ¡Venga ya! ¡Se le concedió! ¡Míralo! ¡Dale las piernas de él! ¡Dale las piernas de él! ¡Dale las piernas de él! ¡Más chugas! ¡Más chugas! ¡Más chugas! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Míralo las fotos! ¡Míralo las fotos! ¡Míralo las fotos! ¡Míralo las fotos! ¡Sí! ¡Los que siguen! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Porque va a entrar él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Los que se quedaron abajo! ¡Vámonos! 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 ¡No dicen mucho pesan! ¡Vámonos! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! aguantan los frenos con cinco pero si no vamos a hacer 3 para el salvo que el otro de papá yo 45 y aquí voy de fuera porque los que vienen en bolsa de plástico en los de los de esta cosa el juicio y aquí en Zapobo nunca habíamos andado en Tuk Tuk, solo en Guatemala yo no tenía calor yo tenía años de yo tenía años de en México cuando fuimos a ver donde la señora que nos hizo unas tortillas yo quería ir sacando las manos yo antes en Karasu se recibía solo en estas cositas y ahora también para ir como el carro no llega hasta allá lo veas en Karasu y allá quiero ver gordito que lindo me avisa cuando haya un carro ahí porque no va a dejar la cabeza pegada en un espejo que concentrado se ve fíjese no, mire, yo le digo no, mire, yo le digo no, mire, yo le digo siéntate que ella ajá que vos te pusiste aquí no, la odalis venía la odalis venía la odalis venía la odalis con todo ponen la mano aquí va pero yo quiero pasar así le hice yo a Chugar fíjate, Chugar para le poner la mano bueno, dije yo como que acá pone la mano no voy a pasar vele, pase para abajo busquen más los hoyos por favor apesa el hoyo ay, mi pelo es mejor ir en hoyos ay, qué rico mira, entonces me voy a hacer de las piernas un amor, vos ay, yo me voy deslizando usted, pura señora, se ve cama, no, nunca así quedó la Messi cama, no se siente raro ir en un tuk-tuk no, la verdad lo siento ahorita ay, es que a la mejor y si le va a los frenos mira, es que como para él eso tal vez no sea como no sé, como muy siento, tal vez en cambio nosotros nos sentimos como en nuestra propia en este carrito me siento mucho pero en vez de caminar siento como la gloria esto ahorita pues solo por esto no, mucha como que anduviéramos bastante hambre y encontráramos no, lo que pasa es que caminar para abajo ya no es ejercicio porque ya no, porque ya va fácil me voy deslizando yo también o sea, o sea, o sea, o sea si nos hemos subido muchas veces en Guatemala cuando vamos a los ahí en el lago de Atitlán ahí cuando uno va a los pueblos los tours, los recorridos de los pueblos lo hacen en el tuk-tuk ay, pero cuando fuimos allá cuando fuimos allá a Cancún también nos subimos para cuando fuimos a ver a una señora donde usted le compró si, donde usted le compró una cabrita ya así de un corazón así no se recuerda donde estaba la vez que nos hicieron tortillas y todo eso sí, que nos llevaron sí pero fue la primera vez no fue en Cancún 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 dígale que nos lleva hasta la delicia me siento feliz sí, si nos lleva hasta la casa usted ¿cómo se llama? ah, el salvador se llama a cuatro casas en Facebook y en YouTube igual en el... mire usted y por qué no le doy un solo para abajo usted llega a la casa ¿por qué no le doy un solo hasta abajo usted llega a la casa? ah, no a la casa hasta la casa hasta la sede no fue en la ruta delicia es que estos no pueden salir a la carretera principal y entonces ¿cómo hace para llevarse? sí, pero están en allá tienen hasta un cierto lugar o sea que para traérselo ¿cómo se lo trajo desde su casa? desde mi casa así se lo trajo ahí está nuestro millón ya traía la autorización ah eso por qué no, antes fue cuando cuando vivió en Canaña aquí, aquí, aquí ahí están 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 ahí está ahí están ahí están ahí están ahí están ahí está con estilo mire 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 y nos damos y nos damos y le damos al carrito rojo en la orilla usted está cuidado más delgado qué divertido sí, bonita nunca te había subido en Armenia ajá sí, ahí hay un montón es que es bien chivo a mí me gusta subirme estas cositas porque es bien suavecito es que no se siente con los carritos aquello ajá sí no más que esta aquí andas de pasajero y no te no, aquí se siente más así como 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 me salgo ay yo te levanto ay mire mire ay ay hasta dormida traigo la mire diablo no deja mirar la diablo 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 los jocotes sí, sí ay yo no viendo por mis jocotes un dólar por cada chico vayan Alejandra vayan chicos mire ve mire ve mire ve estaban todos los jocotes los chacos este es el tipo pulela déjela vamos a bajarlos todos vamos mire que chico vamos mire que chico mire que bonito se ve ahí mira mire que bonito se ve allá ven bonito que bonito ay chicos paguen su dólar yo ya pagamos yo ya pagué el mío yo ya pagué el mío paguen 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 ahí están los demás propinas para usted Jorge yo pagué el mío los demás propinas muchas gracias aquí está el mío yo te la pagamos gracias 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 por el tour gracias tú no es limpio viene de cama bien limpio ¿de dónde? está alimentando ay sí ay no pero al conductor le traíamos como que era la plana sí ay vieron hasta aquí llegamos ah sí ok ok bueno pues si no hay que pedir bueno yo lo tengo adiós adiós cuídense adiós 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 adiós